ahora veremos cómo hacer esta maravillosa pintura romántica del estilo del gran pintor Leonidas Fremont, observemos el vídeo y veamos cómo se hace entonces empezamos aquí tenemos los colores y también tenemos nuestro soporte que es de color negro empezamos llenando de color para ahí después ir colocando los detalles que se requieren entonces vamos llenando de color vamos con un tono celeste como poniendo el fondo ahora vamos marcando la vegetación aquí en esta pintura tenemos tonos azules tonos blancos tenemos el color rojo el azul el violeta prácticamente todos los colores juntos en una sola pintura este tipo de pintura es una pintura impresionista en las pinturas impresionistas sobre todo prevalece el brillo y la luz ese brillo y esa luz que lo conseguimos a base de los valores tonales que vamos aplicando en cada uno de los momentos de la composición de nuestra pintura entonces vemos que vamos ya tomando forma ahí estamos haciendo los reflejos de las luces que se encuentran aquí en este paisaje vamos detallando tenemos una mezcla de blanco con celeste para ir detallando de los bordes de esta calle que tenemos aquí en la pintura impresionista vemos los reflejos de la naturaleza en los paisajes al aire libre podemos ver también los juegos de luz y color a través de los colores primarios el uso de los colores puros son directamente en el lienzo estos colores los utilizamos prácticamente sin mezclarlos unos otros sí entonces aquí estamos pintando ya las lámparas con un pincel fino lo vamos haciendo de forma circular vamos llenando de color todavía no detallamos al 100% porque primero tenemos que ir dándole forma a nuestra pintura básicamente para ir ya teniendo una referencia y una perspectiva de lo que queremos conseguir al terminar nuestra pintura aquí estamos haciendo ya unos árboles en estos paisajes urbanos siempre al aire libre de la naturaleza encontramos estos tipos de árboles que se ven muy bonitos sobre todo en la noche vemos sus ramas vemos el caer de las hojas puesto que siempre este tipo de paisaje por lo general lo encontramos en épocas ambientales como el otoño como el invierno vemos bastante humedad y todo esto conjunto con la luz contribuyen a que nosotros obtengamos una luz y un brillo trascendental en nuestra pintura aquí estamos haciendo unos reflejos en los árboles de las luces que se van a dar o se van a notar en la calle en el piso estas luces van a reflejar en los árboles porque tenemos humedad ahora empezamos a hacer las hojas aquí vamos a utilizar sobre todo tonos amarillos tonos rojos tonos naranjas y tonos ocres tenemos que ir controlando la variación tonal siempre empezamos con los tonos oscuros y después vamos sobresaliendo con los tonos más claros primero empezamos con rojo después vamos colocando el color naranja posteriormente colocaremos el blanco y después para obtener las luces más intensas utilizaremos el blanco entonces el tipo de pintura impresionista nos ayudan a tener o a mantener la perspectiva desde el primer plano desde un primer plano aquí nosotros siempre vamos a encontrar diferentes modalidades de iluminación por lo cual tenemos que nosotros al estar pintando ir aplicando cada uno de los tonos que son requeridos ha existido muchos pintores impresionistas yo admiro mucho al Yonea Fremont si nosotros revisamos sus obras vamos a encontrar una gama maravillosa de pinturas de El Yonea Fremont pintor bielorruso del cual yo he aprendido mucho y me gusta mucho su estilo y el cual me ha motivado y me ha inspirado a realizar varias de estas pinturas es siempre bueno tener referencia de los grandes artistas de los grandes pintores por el motivo de que nosotros aprendemos mucho de ellos y sus enseñanzas nos quedan para que nosotros podamos también aplicarla y también poder ir consiguiendo nuestro propio estilo aquí estamos haciendo ya los reflejos de las luces en la calle primero pusimos un tono amarillo ahora estamos poniendo un tono blanco ya para obtener la luz más intensa estamos utilizando un pincel fino, redondo vamos dando todas estas manchitas blancas la cual hacen que nosotros tengamos la perspectiva de luz aquí estoy utilizando un pincel 00 el cual me facilita pintar las luces que están más al fondo en esta parte hacemos reflejos también brillos en las luces utilizamos el pincel fino 00 para ir consiguiendo este tono los paisajes urbanos son muy bonitos cuando nosotros los vemos en la noche podemos inspirarnos y también podemos ver mucho romanticismo en este tipo de paisajes ahora aquí voy a pintar una pareja primero empiezo a hacer la sombrilla previamente he hecho un dibujo aquí estoy utilizando negro estoy utilizando amarillo y también voy a utilizar blanco posteriormente utilizaré naranja amarillo y las luces finales que son con blanco aquí voy definiendo el dibujo estoy pintando con negro ahora hice una mezcla para hacer la piel así vamos detallando cada una de las partes del dibujo vamos haciendo cada uno de los detalles ahora estamos haciendo el paraguas vemos que vamos consiguiendo la forma correcta ahora vamos sacando unos reflejos de las luces que vienen de arriba de las lámparas aquí utilizamos una mezcla de blanco con amarillo y bueno así nos queda nuestra maravillosa pintura impresionista esta es una pintura romántica espero que les haya gustado a todos que les sirva la instrucción y nos vemos en un próximo video para seguir aprendiendo mucho más sobre estas maravillosas técnicas de pintura muchas gracias y nos vemos